La Pai TV Show, La Casa de los Famosos, señores, su nombre muy bien lo ha dicho, aquí señores con nosotros tenemos a Alejandra Quintero de La Casa de los Famosos, un aplauso señores, wow, bienvenida, Alejandra, tenía muchísimas ganas de verte aquí en persona, tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista online por Instagram, pero no tiene el mismo gusto que tenerte aquí presente, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? Bueno, no, inicialmente muchas, muchas gracias por la invitación, lo que tú dices, la entrevista online más bien fue cortita porque sabíamos que íbamos a estar en el estudio. ¿Cómo estás? Wow, es verdad. Malirey, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, bueno, recargadísima por acá para hacer entrevistas, vamos a ver qué jocoso le podemos sacar a esa muchacha, yo sé que sí, vamos a darle bombos, Joel. Yo realmente, yo quiero empezar diciéndolo de esta manera, por favor dármele un close up a la invitada, por favor. Claro que sí. Dámelo un close up, a ver si cuando se para aquí, por favor, párate, párate, párate. Deléiten esta belleza, por favor, que tenemos aquí, miren, miren qué presencia de Colombia, representando a Colombia aquí. Ya tú sabes, mujer del poder. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Wow, quería resaltar eso porque la pinta con la que ha venido, yo no sé si te viste alguien especial o te viste tú misma, tú tienes, tú misma tienes ese carisma de decir, yo me voy a vestir de esta forma porque me gusta vestirme así también. Sí, claro que sí, bueno. De hecho sí tengo como varias tiendas específicas en las que compro mi ropa, pero sí, es a gusto, es a gusto mío. O bueno, tengo también una amiga que es muy buena pues para hacer como styling y también ella me ayuda mucho con eso. Bueno, yo creo que no se equivocan, la verdad, porque va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, la verdad que sí, felicidades. Vamos a empezar así, ¿qué tal, cómo vas, cómo te recibió España aquí con tu primera gira aquí a España, ¿no? Primera vez. ¿Cómo te recibió España? Su On Tour 2023. Claro que sí, bueno, muy feliz, muy contenta, la gente de verdad pues me ha tratado muy bien, con un carisma demasiado espectacular, tanto el público también en mis presentaciones, así que muy satisfecha por el momento. Yo creo que si vienes de la mano de Dillon Records, yo creo que no hay, no hay fallo. Esta gente no tiene fallo, esta gente rompe donde quiera que traigan sus artistas. Tú como, a la hora de tú, tú dices, bueno, yo como, yo empecé a ser DJ, ¿por qué te dio esa vena de ponerte a hacer música cuando hay muchísima gente poniendo música por ahí? ¿Por qué te da de poner música? ¿Por qué? Por decir, me puedo poner a cantar, ¿qué te inspira? ¿Por qué? Si me puedo poner a cantar, ¿por qué pongo la música cuando puedo cantar? Bueno, es una historia un poco curiosa porque, bueno, antes de ser DJ, yo fui mesera, camarera, siete años, de discoteca electrónica. Entonces, bueno, trabajaba miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y tenía la oportunidad de ver lo que hacía cada uno de los DJs, que no todos lo hacen igual, claro, cada uno tiene su toque, su esencia. Y me gustaba mucho ver eso, o sea, como, digamos, lo que podía ofrecer un DJ, de pronto de notar como la transición de un DJ a otro, la labor que hace un DJ no es una labor sencilla. Y lo primero que te pasa por la cabeza fue poder decir, ¿quiero ser DJ o quiero ser artista? No, siempre, siempre he tenido un gusto por la música, en el colegio tocaba marimba, pertenecía a la orquesta, sí, pertenecía a la banda de guerra también del colegio. Entonces, bueno, siempre he tenido como ese gusto musical. Bueno, ya, ya, ah, perdón. Hablando de gustos musicales, sabemos que los DJs tocan diferentes géneros. ¿En qué género te basas tú? Tengo varios, tengo, yo manejo varios líneos musicales, inicialmente, pues, Guaracha, toco Guaracha, toco Tech House, Afro House, Circuit también. Uf, el tecno está pegando súper duro aquí en Madrid, bueno, y donde sea. Pero, viéndolo visto, sabiendo que casi todo, al final, cuando se vengan a dedicar a la música, lo primero que quieren es ser artistas, para ellos lucirse ellos mismos y para que lo vean de otra manera, teniendo en cuenta que los DJs, prácticamente, ahora y cuando están resaltando, en este momento, ¿por qué? ¿Por qué tú no fuiste uno más de lo que quiso que es ser artista y si DJ? Porque es que yo lo entiendo, o sea, casi todo el que viene aquí, yo quiso ser artista porque yo quería ser conocido en mis sueños, pero, ¿por qué tú DJ y no artista? Esa es mi pregunta, yo realmente no me lo creo, porque tú tienes todo para, yo creo que hasta una voz preciosa tiene a la hora de, yo digo, está muy bueno, tiene todo. Bueno, me lo han dicho, pero en su momento tendré que intentarlo, ahorita y acá vienen muchísimos proyectos para sacar música, y yo con la tecla, y qué género te gustaría orientarte más o menos por reggaetón, o qué? No, 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 para cantar las propias canciones, pues, que vaya a sacar, de Guaracha, tú ves, ya la metimos donde queríamos, eso está, tú realmente has pensado hacer música? Claro, es que, bueno, hay algo que no me detiene, sino, pues, he tenido como en stop el tema de la producción, y es que yo estudio, yo estudio derecho, y bueno, llevar las dos carreras, es demasiado complicado, ya estoy en último semestre, entonces, ya ahorita en junio finalizo, y inicio de una vez con el tema de la producción. O sea, en vez de ver una Alejandra Quintero DJ, ¿podemos ver a Alejandra como artista la próxima vez que venga aquí a la Pais TV Show? Claro que sí, seguramente encargada de mucha música. ¿Con música propia? Con música propia, claro que sí. ¿Y qué rama te gustaría dedicarte? ¿A qué tipo de música? Bueno, vamos a inclinar por el tema de la Guaracha. El tema, increíble. ¿Y con quién del medio te gustaría hacer colaboraciones? Bueno, por el momento son cositas que se tiene bajo perfil, reservado, sí, poco a poco, sí, el dicho, el dicho, vienen cositas, pero son cosas que, bueno, no vamos a anunciar todavía, pero ya tengo hablado pues con varios productores que son muy buenos en el tema. Tú sabes que estando en el mundo que estás y conociendo a la gente que conoces, ya tiene que tiene su marre por ahí, ya está todo analizado, sí, ya todo está. ¿Años? ¿En qué años más o menos tú crees que vamos a ver a Alejandra Quintero como artistas? ¿O es muy apresurado decirlo todavía? No, bueno, la demora realmente es lo que te digo. Salgo ahorita de terminar pues mis estudios, empiezo con la producción y la música tiene que empezar a salir lo más pronto posible. Ok, yo soy un tipo que soy muy afanado con esto y con la cantidad de artistas que hay ahora mismo, ¿tú qué va a aportar algo diferente a la música para que no sea una más del montón? Bueno, yo pienso que, y lo que he hecho hasta el momento, que no me hace igual a todas las DJs, me referenzo pues a las mujeres o hombres y es la disciplina y dedicación que he tenido con esto, el enfoque, ¿sí? Porque bueno, DJs creo que hay por montones, salen todos los días, es como si de verdad existiera una reproducción de DJs, es terrible la cantidad de DJs que salen a diarios y hay muchos que tienen el talento, tienen demasiado talento, pero solamente les falta eso, el tema de la dedicación, del enfoque, de tomar esta profesión como eso, o sea, sí, dedicarse realmente a sacar adelante su carrera, ¿sí? Sí, hablando de DJs Tessas, te voy a nombrar tres y tú me vas a decir qué cualidades cogerías de ellas, como que tú digas, wow, me llama la atención y yo quisiera aportar esto en mi carrera. Samantha Duque, Marcela Reyes y ¿cuál es la otra que está...? Bueno, la voy a dejar por ahí de... Ay, yo la nombré, bueno, se me fue la paloma, pero por ahora en esas dos, ya te digo la otra. Bueno, pienso que de Samantha definitivamente es ahorita... Ay, ya hay Natalia París, esa era. Una DJ muy joven, de hecho, Samantha tiene 18, 19 años, es demasiado joven, tiene un gran carisma también y ahorita creo que está aportando demasiado a la escena electrónica, mucho. Y ella hace lo mismo que tú quieres, que es cantar sus propios... Claro que sí, exacto, sí, eso lo implementó pues hace poco y le ha ido, le ha ido muy bien. Entonces, pues bueno, es eso, es como la perseverancia, porque es, a pesar de su corta edad, ha sabido eso, dedicarse a su carrera y por eso está donde está. Está donde está, exactamente. Alejandra, cuando tú dices enfoque, ¿qué es enfoque para ti? Porque aquí mucha gente me viene, yo estoy enfocado, enfocado, sí, enfocado en sacarme una canción igual que la que me sacan, si es mi artista como tú o un DJ que me pone, que yo voy allí a escucharlo o gratis en ese caso. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Por qué tú dices algo? Mira, yo pues nombro mucho eso, el tema del enfoque y más, digamos, en el gremio de los DJs porque en esto, o sea, si realmente no tienes la disciplina, o sea, puedes ser una persona que coloque música y ahí están, hay miles, hay miles, en Bogotá, en donde sea, hay miles, pero no todos los ven como artistas, ¿sí? O sea, yo creo que hago también como la diferencia porque uno tiene que ser dedicado a sus redes sociales, o sea, sí, absolutamente todo. Ahoritica, hace muchos años de pronto no se veía tanto de que un DJ tuviese que hacer todo lo que hace, digamos, hoy en día, que es darle un manejo a sus redes sociales, a un club de YouTube, eso es un 80%, porque hay personas que pueden ser demasiado buenas, pero no tienen un set, no tienen un video set, no tienen esa continuidad que debe tener un DJ para que sea un artista top, para que sea un DJ top, ese es como el enfoque en el cual yo hago referencia, que uno debe estar constantemente sacando sets, dándole gusto pues al público de sacar video sets, y eso, eso es lo que hace mover mucho a un DJ, de que, de que suba y que se vuelva un DJ top. Wow. La verdad que sí, ¿tú sientes que al ser mujer lo tiene más difícil o lo tiene más fácil? Uff, escucha, es una opinión muy dividida, es 50, 50. Es tu opinión, tu opinión. Sí. Personalmente, sinceramente. Yo tengo, tengo cosas en las que digo, es muy bueno ser mujer también, porque creo que hay un tanto de ventaja, ¿sí? Bueno, muchos dirán, y lo decían apenas yo empecé a ser DJ, no, ella solo la traen porque es bonita, no, ella solo, no, ella se, bueno, realmente. Pero entonces, ¿qué pasa? Puede que muchas personas le contraten a uno, porque lo ven y dicen, bueno, es bonita, vamos a traerla, pero lo bueno es que ya cuando hago la presentación, cuando toco, les gusta y me siguen llamando, entonces no me van a llevar tres, cuatro veces solamente por ser bonita y porque entonces desocupo la discoteca, no, realmente es porque estoy haciendo un trabajo bien. Entonces, bueno, por ese lado es bueno. Por otro lado es malo porque, bueno, y desafortunadamente son muchos los hombres también, colegas, que le hacen a uno el tema de, no, es que uno no tiene que ser como una competencia, sino que desmeritan, no, todo lo contrario, desmeritan muchísimo el trabajo de una mujer, pues que pueden decidir que hay mejores, que hay más conocidos, que bueno, entonces son muchas cosas que realmente debería existir un poco más de unión y de respeto al trabajo que uno hace, ¿sí? Muy buena. Pero el hecho de que uno sea mujer no quiere decir que uno no pueda estar a la altura de DJ Stop o a, porque pues yo trabajo para eso. Que está quedando demostrado ahora mismo que, que no tiene que decir hombre o mujer para España en su tour, querido. Está quedando demostrado ahora mismo que tú la estás rompiendo, y vamos a hablar un poquito de eso ahora mismo, de que la estás rompiendo en Europa. Muy buena lo que acaba de decir ahora mismo, realmente como mujer, por un lado sí que lo tienen complicado, porque realmente la mujer ahora es que se está dando la oportunidad de demostrar realmente que no hay hombres y mujeres, que simplemente hay personas que pueden lograr cosas, que pueden lograr cosas grandes o menos grandes, pero no tiene que ser porque sea hombre o mujer. Exacto. Es que dándole seguimiento a esto, yo diría que ahorita el feminismo está a tope, o sea, yo creo que las mujeres estamos al poder, y ahorita ya no hay machista que diga, ella no va a alcanzar, ella no va a poder, así que yo quiero, tú siendo mujer y representando a las DJs colombianas, ¿qué le aportas tú al apoyo femenino? No, absolutamente todo, absolutamente todo, porque el talento hay, o sea, no se imaginan el talento que existe en las mujeres, bueno, hablo, digamos, en Colombia porque tengo la oportunidad de escucharlas a diario, y hay impresionante talento que uno dice, wow, a veces puede que existan muchas que sean mejores que muchos hombres también, pero no se trata de, vuelvo y lo repito, no se trata de una competencia de que los hombres tienen que ser los mejores, de que, no, ahorita todo está demasiado equilibrado y equitativo en cuanto a DJs mujeres y hombres. Tú sabes que Maliné acaba de decir algo muy, muy importante ahí, de que, lo que ha dicho Maliné, que muchas veces los hombres, supuestamente, dicen que la mujer no puede lograr esto, o sí, o no que sea, realmente yo creo que eso es, es más mental, es más de conocer, tú como mujer, es muy capaz de lograr lo que ellos quieran que lo va a conseguir, es igual que es tu pareja, o que mil hombres, todos los millones del mundo, digan que tú no vas a lograrlo, eso, eso es paja, tú le haces caso si tú quieres, eso es más mental que otra cosa, porque un hombre te diga a ti que tú no vas a lograr tus sueños, eso, eso, tú no lo vas a lograr porque él lo diga, no, tú te dejas apagar esa luz, tú te dejas apagar esa luz, es si tú quieres, eso es mental, realmente yo creo que eso, las mujeres ahora mismo se están dando cuenta que todo esto es ego mental toda la vida, que se han dado cuenta que ellas son, ellas son igual de valiosas que el hombre, que eso es todo eso es mental, eso es toda la vida, que realmente, que una persona que te ponga una crítica no te tiene que afectar lo mínimo, lo mínimo no tiene que afectar porque siempre va a existir, y mientras más crítica te ponen es porque más alto está volando, ¿me entiendes? Bueno, ya conocimos las facetas de nuestra DJ desde Colombia, representando a las mujeres y bueno, todas sus cualidades que son bellísimas, representando a las mujeres y los hombres, porque realmente ya viene aquí música para todo el mundo, un pie a los hombres porque hay muchos que nos desmeritan por ser mujeres y por una carita bonita, entonces ya compró el show, no señores, aquí hay talento, así no es, entonces bueno mi gente, también tenemos acá para contarles de que, ¿cómo logras tú, siendo desde Colombia, que nunca habías hecho una gira, cómo logras ya haber tenido fechas en Bilbao, en Valencia, aquí, que de hecho, háblanos del show, ¿qué va a haber esta noche? En Francia, en no sé dónde, bueno, lo está petando, lo está petando con Dilo Records, lo está petando, cuéntanos un poquito, bueno, realmente siempre muy agradecida con el sello discográfico de Dilo Records, porque bueno, nunca, nunca me lo imaginé, yo apenas llevo pues dos años de DJ, realmente pues ellos me venían pues haciendo un seguimiento, yo nunca, no sabía absolutamente nada, no fui yo de pronto quien tocó esa puerta, ni quien los busqué, porque no conocía de ellos, realmente pues no, no, yo simplemente pues venía haciendo mi trabajo, yo tengo muy buen flujo de trabajo, entonces bueno, ellos me empezaron a seguir, ya fue un seguimiento como de aproximadamente casi un año, diez meses aproximadamente, en que venían haciendo un seguimiento, un seguimiento, veían mi trabajo, que de pronto tocaba en una ciudad, en otra, bueno, se fijarían pues... Claro, fueron viendo gustos que tal vez... Exacto, sí, y hasta que bueno, ya se comunicaron conmigo, en el mes de diciembre, yo no, o sea, no cabía de verdad de la felicidad, hasta el momento pues solamente se había hablado en que podríamos llevarlo a cabo, yo bueno, fue de verdad una noticia y ya con el tiempo ya fuimos de verdad estructurando, ya cuando se fueron pues sacando el tema de las fechas, de yo, ya bueno, sí, ya fue, de verdad, sí, ya fue. Para que vean mi gente, los sueños sí se cumplen, imagínense, era mesera y ahorita es DJ y está viajando por Europa. Ay, 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 ay. ¿Cómo se siente de pasar al mesera a que la gente pague por ir a verte? ¿Cómo que es brutal? ¿Qué es brutal para ti es tú ver que la gente paga por verte? Tú ver una mesera tocando, ¿sabes qué es muy...? Que la gente paga por verte, o sea, ¿cómo te sientes tú eso? No, es muy satisfactorio porque de hecho, y a veces me dan ganas de llorar porque... Hay muchas personas que me conocieron siendo mesera, o sea, esos siete años siendo mesera y son personas de las cuales a veces también que son conocidos muy allegados y a veces lloran de la felicidad también porque es demasiado lo que he logrado en este corto tiempo, ¿sí? Bueno, quizás esos siete años que estuve como mesera pues no fue un tiempo en vano porque hice contactos, porque escuchaba la música, la cual yo toco, entonces realmente estaba cultivando algo para el trabajo que estoy... Estaba aprendiendo poco a poco indirectamente. Claro, claro, esos siete años no fueron gratis, esos siete años hoy en día los agradezco y el tiempo de Dios es perfectísimo porque sé que me sirvieron. Entonces ver, digamos, una persona, y muchas, muchas personas que me conocían siendo mesera que me feliciten en un toque, Alejandra, no, te felicitamos, o sea, porque conocen lo que ha sido el proceso hasta el día de hoy. Tengo entendido que le estás rompiendo, de que las discotecas se están quedando cortas, se están quedando pequeñas, le tengo entendido de que la gente no para de mover la cadera, que eres la culpable, te van a denunciar ya por tener a toda España y Europa bailando sin parar todo el rato, o sea, para ti es un orgullo tú ver que poner a Europa, a mover la cadera, ¿cómo se siente que...? Una colombiana haciendo mover caderas españolas. Te va a caer más el denuncia de decir, esta mujer vino aquí a poner a todo el mundo, a mover la cadera y a moverse toda la noche, a beber, a disfrutar la fiesta, como... ¿Cómo tú te sientes? No, pues... ¿Tú te pensabas que iba a pasar algo así en cabo de dos años? No, 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 realmente no me lo esperaba, pero definitivamente es el fruto del buen trabajo, de la disciplina, pero bueno, sí, realmente una cosa es uno estar en su país que uno conoce y bueno, uno coloca a la gente a bailar, pero otra cosa muy diferente es estar en otro lado. Un continente. Exacto, otro continente, entonces otro país y hacerlo definitivamente me coloca con los sentimientos de punta, sí, sí, definitivamente he estado como muy llorona porque, bueno, sí, en una presentación en Republic, como que no aguanté ya y bueno, lloré en la presentación, pero son motivos de felicidad. Exactamente, muy bien. Sí. Esos son los regalos que da de uno ser independiente y de hacer lo que a uno le gusta. Sí, y de lograr cosas importantes como la que tú estás logrando. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este viaje? No, yo creo que... Hasta el día de hoy, ¿qué es lo que más te ha gustado del viaje que estás... No, yo creo que todo, o sea, he conocido, bueno, hasta el momento pues he estado en Victoria, en Madrid, Valencia, Valencia me gustó mucho, las Fallas de Valencia. Las Fallas de Valencia. He probado comida pues... O sea, te iba a preguntar cómo te he ido con la comida, nosotros que somos como tan... Bueno, no, yo afortunadamente sí como de buen comer, entonces me va bien con el tema de la comida. Ah, no, ya no tiene problema. Sí, sí, sí. Entonces he probado unos pinchos muy ricos, el vino definitivamente exquisito. Wow. Sí. Y una colombiana andando por tierras españolas, no se roba muchas miradas de aquí, de los Olé. Yo, yo miro tu Instagram, veo tu Instagram, yo creo que muchísimas personas ven tu Instagram y yo miro, yo digo, ¿realmente esta mujer, o sea, realmente esta mujer está haciendo lo que debería hacer? ¿La carrera de modelo alguna vez te llamó la atención o algo? No. O sea, o sea, ¿alguna vez te han solicitado para modelo o algo así? Para buenas marcas, ¿no? O marca, marca o algo, sí, no sé. Pues, no, de pequeña a veces me decían que, pero no, creo que somos como los opuestos con eso, porque pues yo jugaba micro, jugaba fútbol cuando era pequeña, entonces era como el lado opuesto a eso. Ya como que fui creciendo, yo he trabajado en muchas cosas, entonces pues como que he tenido activación de marcas y bueno, cosas así, pero no nada más. Pero hay un trabajo, en tus redes sociales hay un trabajo muy, muy grande detrás de esto, muy importante, porque la foto aquí que sube y lo que tú subes aquí no es elegido al azar, es algo profesional, es algo muy profesional. Un equipo de producción. Exactamente, yo no sé qué equipo de trabajo conforman tu, cuánta gente conforma tu equipo de trabajo, pero aquí hay algo brutal, o sea, cada foto que tú subes aquí, cada contenido que tú subes, yo creo que es algo que llama mucho la atención y está muy bien porque eso vende bastante y realmente de alguna manera hay que ayudarse. Pero me encanta tu, me encanta tu redes sociales. Bueno, y sabes que era muy mala para el tema de las redes sociales. Cuando yo, sí, yo cuando empecé de DJ tenía dos mil seguidores, dos mil, tres mil, porque pues no, no era de subir así muchas fotos, ¿no? Y realmente fue mi novio, mi pareja, el que me empezó a decir, mira, Lea. Bendito tu novio. Sí, no, él ha sido un gran apoyo realmente, él es DJ también, es el que me enseñó. El destino lo sabe si la vida no cuenta. Sí, así es. Y es que nosotros también éramos meseros. ¡Oh, qué! ¡Ay, cuéntanos eso! Sí. O sea, no nos puedes dejar iniciar. Éramos los dos, éramos meseros, teníamos que, no sé cómo le dicen acá, tarjetear, entregar volantes. Sí, sí. Sí. Es como lo que hacen en Sol cuando se ponen a entregar entradas. Sí, sí. Eso lo hacíamos nosotros de una discoteca a otra, nos tocaba llevar a la gente que terminaba su rumba a las discotecas al after. Entonces nos tocaba convencer a la gente que, mejor dicho, al after el mejor y la gente siempre iba. Ah, claro, ¿no? Y tú sientes que realmente cuando tú subes una foto muy bien preparada, muy elegante, muy sexy, tú sientes que realmente eso ayuda bastante, ayuda bastante a lo que es tus redes sociales, a tu carrera. Claro, claro, claro. Porque yo siento que las mujeres tienen el poder de lograr muchísimas cosas, pero si tú sabes sacarle provecho, tú puedes sacarle muchísimo provecho a esto. Claro, pero pienso que es un provecho, pues, como para bien y de pronto la imagen que yo quiero dar no es una imagen de pronto exhibicionista o algo así. No, no, no. Te voy a decir una cosa. Vender de otra manera, no. No, no, no te voy a decir. Escúchame, escúchame, estamos aquí en España, en Europa, el exhibicionismo es, depende como tú misma lo quieras ver. Esa es la mentalidad. Exacto, sí. Que tú subes una foto como te dé la gana, como tú quieras, eso es una exhibicionista, que a ti te gusta subir una foto, tú súbala como tú quieras, cuando tú quieras, haz lo que te dé la gana, es tu Instagram para eso. Eso es una exhibicionista, ¿cómo es verdad la palabra? Exhibicionismo. De eso nada, tú subes lo que te dé la gana y que la gente comente lo que le dé la gana, pues, ¿sabes lo que te digo? Pero no te lleves de eso, digo que exhibicionismo, no. Sí, sí, sí. Si tú te sientes bien, si tú te sientes bien, liberar, si te sientes que tú eres una diva, súbelo como te dé la gana. No hagas caso a lo que diga la gente. No, bueno, de hecho no es ni por eso, de pronto es por, de pronto, por la imagen que, o sea, de pronto como lo que soy, o no sé. Lo que tú eres no tiene nada que ver con una foto ni con lo que tú subas a tus redes sociales. Tú muéstrale a tus redes sociales lo que tú quieres mostrar. Claro. La gente ve lo que tú quieres mostrar. Sí. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, pero sí hay un trabajo, claro, siempre hay un trabajo de uno estar pendiente de renovar book, de hacer fotos, de, bueno, de estar muy, muy pendiente en subir contenido, que la gente siempre vea el constante trabajo, también, obviamente, pues, un poco de la vida personal, porque la gente también, pues, le gusta eso. Entonces, sí hay un trabajo detrás de las redes sociales. ¿Cómo tú compaginas tu vida personal, el estudio, tu carrera como DJ, ahora, precisamente, como artista? ¿Qué tiempo tú tienes para vivir? O sea, ¿qué tiempo tú tienes para ti? ¿Cómo tú compaginas todo esto? No, realmente el tiempo que tengo es demasiado limitado. Corto, nada. Sí, corto demasiado. O sea, yo me puedo levantar un día, voy al gimnasio, hago trabajos de la universidad, descargo música y ya me tengo que ir para la universidad. Muchas veces estudio, pues, yo estudio de 6 a 10 de la noche y ya muchas veces llego de la universidad y tengo presentaciones ese día. A veces, Bogotá es una ciudad que no duerme, hay días en los que hay presentaciones desde los lunes. Entonces, lunes, a veces miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, es corto, es corto el tiempo realmente que queda. El tema de tu pareja, ¿cómo lo llevan ustedes? ¿Hay toxicidad ahora que tú eres una persona que te está siendo famosa, que ya lo saben llevar? ¿Por qué discuten ustedes? No, no, realmente... ¿Por qué suelen discutir ustedes realmente? No, somos una relación muy sana, la verdad, nosotros... ¿No tienen discusiones? No, pues, sí, como piensa que... O sea, ¿por qué suelen discutir? Yo no creo... ¿Las discusiones de ustedes no son porque tienen el bien petado por ahí de que... O sea, montones de... No, 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 ni siquiera por temas de celos, ni por parte de él, ni por parte mía. Y aún así, pues, vivimos en otras... En diferentes ciudades, pero... Digamos, él va y se queda 15 días. Yo cuando puedo, también, pues, me sale trabajo allá. Entonces, bueno, aprovecho y comparto tiempo con él. ¿Y cuáles son los temas de discusión ustedes, entonces, un día? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un día no pudiste ir donde él estaba? ¿Por qué un día te pusiste una ropa que no le gustó? ¿Ese tontería era así? No, no. Cero toxicidad. No, no, no. De pronto con todo. Uno discute con su parado por cualquier tontería, sabe lo que digo, porque yo realmente, yo digo, con la carta de presentación que tú tienes, la DJ que te está convirtiendo, la fama que está alcanzando, lo hermosa que eres, lo bien preparada, lo estudiada que tú eres, hombre, algo de celo tendrá en algún momento. No, mira que, y por eso yo creo que estamos juntos y ya llevamos, ya cumplimos tres años de estar juntos y, repito, ha sido un apoyo, o sea, él está feliz y dichoso de que yo esté acá. Realmente es la persona que más me ha apoyado en absolutamente todo. Es importantísimo. En darme consejos, porque igual él ya lleva más años de DJ, él ya lleva casi ocho años, entonces él ha sido, realmente. Él ha sido como un apoyo muy importante en cuestión de eso. Yo creo que algún día debería discutir porque la chancla que te he puesto no me ha gustado para darle un poquito de emoción a la relación, porque yo creo que si la relación no hay una ocasión, una discusión en la semana o en el mes, no es una relación normal. Es que cuando uno de mujer a veces tiene su tema hormonal y... Exacto, y que le pelea porque así ya está. Ahí está. Pero él es tú, o sea, él es tan doble que yo después caigo en cuenta y yo, bueno, sí, qué pena. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué quiere comer? Yo no, yo qué estoy haciendo, qué pena. ¡Wow! Pero no, por lo general mantenemos siempre muy bien. Siempre es una relación muy sana, siempre mantenemos riéndonos todo el tiempo. Él me hace bullying, yo le hago bullying, o sea, es... Esa es la actitud. Sí. Es que yo creo que cuando una mujer y un hombre está segura de lo que tiene, no tiene que andar con toxicidades boas. Eso cuesta entender, pero si un hombre y una mujer es madura, pues el que la quiere hacer, la hace... Pero muchas veces hay que tener seguridad por parte, por parte y parte. Y yo creo más bien que son problemas de inferioridad de uno. No, no, muchas veces las discusiones, que tú tengas discusión con tu pareja, no son malas cuando sean sanas. Porque muchas veces hay que darle un poquito de realidad a la pareja. O sea, o sea, de que tú le tengas un poquito de toxicidad, no es mala, quitando la toxicidad tóxica, mala esa no. Si no, pareja molestarte un día porque salimos a comer, ay, ella nada más quiere comer con cubiertos para que no la vean, por molestar. O sea, un poquito de molestar. Sí, uno más solicitación de hacer. Sí, sí, sí. Eso tiene que existir en la pareja. Sí, claro. ¿Va a haber un Alejandra Quintero, un antes y un después después de Tajera? ¿Va a haber un antes y un después? Es que es Tajera cambiar, ¿no? ¿Tú sientes que va a cambiar algo en tu vida después de Tajera? ¿Tú sientes que se va a aumentar las expectativas, va a aumentar todo lo que es lo compromiso de Alejandra Quintero cuando vuelva a Colombia? ¿Qué va a pasar con Alejandra Quintero después de Tajera? Bueno, hay altas expectativas de lo que va a pasar después porque, bueno, ya tenemos varias fechas confirmadas desde la semana que llego. Me voy a tomar, pues, unos días, no de descanso porque realmente yo llego a Colombia y llego a presentar parciales de la universidad. Me reciben con eso. Entonces, y ya, pero a partir del sábado ya tenemos full el siguiente fin de semana. Ya tengo varias, varias fechas que obviamente es muy llamativo para muchos empresarios el tema de estar acá en gira. Te ha abierto más puertas ahora, antes de llegar incluso. Sí, claro que sí. ¿El precio va a subir? El precio va a subir, claro. Claro, no lo mismo una DJ que toque en una ciudad que ya salga del país. Sí. Eso ya es otra cosa totalmente diferente. Sí. Wow. Yo, bendiciones, yo no sé realmente cuántas fechas tú tendrás cerrada aquí, cuánto tiempo va a estar por aquí. No, bueno, hoy, claro que sí, hoy nos vemos pues en Alcalá de Henares, hoy estaremos en Mombasa. La próxima semana nos viene una semana cargada, el 6. Tú, aprovecha tu cámara, di todo lo que tienes aquí. Claro, claro que sí, bueno. Hoy nos vemos en Mombasa, tenemos una cita. El próximo jueves 6 de abril nos vemos nuevamente porque vamos a repetir, todo lo bueno se repite. Repetimos, en Republic, en Madrid. Sí. El día 7 tenemos un gran concurso, el primer concurso de DJs. Bueno, estaremos premiando a los tres mejores DJs. Wow. Sí. Impresión buena. Va a ser en Navarra, entonces le vamos a dar el primer premio a los DJs. Será una producción musical. Tendremos un premio para el segundo DJ de un viaje. Wow. Y el tercero pues ya será como un premio más económico. Pues yo creo que eso para los DJs va a ser muy llamativo. ¿Qué requisitos tienen que tener ellos para poder concursar? Bueno, ya hay inscritos, ya hay 12 DJs. Wow. 12 DJs inscritos, sí, entonces pues va a estar muy, muy bueno. Organiza pues el recorrido TV y Dilo Records. El día 8 también vamos a repetir en Valencia. Repetimos en Valencia, Tequila in Love. Y el día 9 nos vemos en Bilbao. Estaremos en Sala Basic, entonces vamos allá. ¿Cuándo uno repite porque le gusta? Alejandra la está rompiendo. Qué pena, perdón, la está rompiendo en Europa, ¿eh? Corrijo, Sala Basic va a ser el concurso. El concurso de los DJs en Sala Basic. Y en Santana 27 nos vemos el día 9 para ya cerrar la gira. Wow. Pues ya lo saben ustedes, DJs, a ponerse las pilas porque esa puede ser su oportunidad de poderse ganar una producción musical, un viaje. Sí, estará buenísimo. Que sea suerte de todos ustedes y las ganas que le echen. Estará muy bueno. Yo les quiero, yo les quiero mandar un saludo a la gente de Dilo Records que están full con la Pai TV Show. Sí, los que no paran. Esta gente no paran, les quiero mandar un saludo muy especial de decirles que realmente esta gente aquí tiene la puerta abierta para lo que yo quiera. Son los duros, los que están rompiendo, Dilo Records. De hecho, estamos usando camisetas de parte de Dilo Records. Muchísimas gracias a la gente de Dilo Records que la están rompiendo. Que como siempre nos traen sus artistas, sus invitados a la Pai TV Show. Que ellos con nosotros lo tienen todo aquí. No hay que decirles, ellos lo saben. Alejandra, muchísimas gracias. La están rompiendo. Yo creo que realmente te volveremos a ver por Europa de gira otra vez. ¿Ese público te ha reclamado una segunda vuelta? Bueno, estamos trabajando para terminar esta primera gira. Que completamente no va a ser la primera. Seguro que no. Ya estamos hablando cosas, pero bueno, todo a su debido tiempo. Ustedes saben, despídete de tu público, de tu gente. Mándale saludos a toda la gente que tú quieras aquí. Señores, ustedes saben, esto es la Pai TV Show, la Casa de los Famosos. Como siempre tenemos aquí, hoy no tenemos aquí el foro. Tenemos ADN AA detrás de cada mayor de la producción. Despídete aquí en tu cámara, detrás de aquí del frente, por favor. Bueno, de verdad, mil, mil gracias por la invitación a la Pai TV. Un gran saludo a todo mi público y realmente al público nuevo que estoy teniendo acá en España. Mil, mil, mil gracias, de verdad que sí. Alejandra Quintero, la Pai TV Show, la Casa de los Famosos Señores. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.